Bueno, pues hola que tal y bienvenidos a esta onceava parte, creo, de Edesis, las razas que ya no sé ni en qué parte voy, estoy grabando seguido, así que bueno, ya se habló en donde nos quedamos y bueno, voy a continuar, esta vez no he hecho nada entre parte y parte, en absolutamente nada, así que bueno, supongo que como siempre tendré que ir a al siguiente pueblo, yo digo pueblo, no sé cómo lo que viene, villas, aquí se desconoce como villas, como que llevo jugando ya como más de unas cuantas semanas y aún no me sé bien las cosas que están aquí, es que es un poquito extraño pero es lo cierto así que bueno, bueno, últimamente he estado muy, muy espeso por así decirlo, pues si no tiene, eh, o sea, he estado muy, no sé, no sé la verdad, creo que estoy muy aburrido, ¿no? algo por el estilo, pero es que no se me ocurre nada, quiero decir, ninguna broma que contar, así que, pues, no sé, o que sea, o que sea, que se me salen mis raíces y... o quizá, ya hasta se me olvidó lo que iba a decir, tengo un montón de problemas con eso, no sé ni por qué, necesito comer paico y todo eso, no sé ni por qué, necesito comer paico y todo eso, no sé La misión ha terminado 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 Y la misión ha terminado No me gusta Cuando me ama Si, no me gusta Si, no me gusta pero no puedo muerto mierda es que soy malísimo con nada es verdad yo tampoco puedo lo siento ha sido mi culpa que has perdido la verdad es que soy pésimo como ven no lo mentira soy malísimo el combate la prueba pero bueno así no voy a poder con combatir ni completar las misiones vamos a ver si tengo una porción de voluntad que sería buenísimo buenísimo y así si tengo una porción de voluntad que bien vamos gracias gracias por la porción de voluntad y tengo no sé cuántas pero tengo ahí está tenemos pues en voluntad para el capítulo de hoy el capítulo de hoy va a ser completo con una pelea en la que perdí y misiones también pasamos a un nuevo escenario fue completo y la verdad es que tengo que aprender más sobre ahora voy a consultar un poquito en youtube ya saben que no soy un experto en esto yo también acabo de empezar así que bueno muchas cosas he buscado en youtube y esas cosas pues comparto con todos ustedes básicamente pues todo lo que vamos a aprender es que vamos a ver si tiene más la verdad es que ya no hay ningún evento ah miren aquí hay algo espero que nos veamos más a menudo creo que no se casará si nos vamos a ver muy a menudo en la camila me gusta la camila de la verdad es de mi visión mi favorito por eso pues ya ven cuando se en este canal es posible que camila pues sea un hombre yo use en varios juegos así que es más como que en el grupo se me hace incluso más emocionante y que soy yo solito no yo creo que vas ya muerto hija, ya muerto, ya cálmate no me puedo, yo se va por está bien o sea, yo no puedo subir gracias, no me voy a subir gracias, no me voy a subir va a parte del club y me voy a subir y me voy a subir a la hora por aquí Si elegiera a Ara para el... no, 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 estaba pensando en elegir a Ara para el reto que ya se han terminado con el estado, pero no, no, no he puesto la vida. El que ha sido verdad, ahora... los juegos de Ara son incluso más pocos jugadores que el que hayas hecho, no soy el niño perfecto. Será por la etiqueta, por el precio de Ara, pero son más pocos jugadores. No, 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 no. ¿Se la veo? Que bonito que se se la vean luego de mis juegos. ¡SING UP! ¡FORQUE MILTONES! ¡Ahora, hola! no ha obligado en mal casi, pero casi por suerte me atacó el botón pero no se asustó pero ya y 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 ya está no sé cuánto me falta para subir el nivel para ver si hay una sorte de subir el nivel del cambio de clase y 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 vamos a equipar de paso a ver dónde están supongo que será esta y ahí están ya está ya está ehhh qué más qué más me dio qué más me dio y y no sé qué me dio bueno lo voy a ir después ehhh bueno vamos a aquí y a seguir haciendo las misiones supongo a través de esto de aquí hacemos el grupo espero subir ya a nivel 35 vamos 15 minutitos vamos muy bien de tiempo las personas mientras tanto voy a ver qué me dieron qué no me acuerdo ahora me dieron piedras y qué más ahí tengo de nuevo estas cosas un cofre que vamos a ver qué me cofre no puedo abrir que no era un cofre no era un cofre bueno espero que sea ya se fue en fin vamos a buscar a vamos a buscar ah aquí estaba vamos a intercambiar aquí está la una ya está espero que tengas un buen viaje estoy ganando un montón de esas pociones no sé si todas estas piedras son iguales se pueden hacer uno solo a ver no son totalmente diferentes y estas verdes de aquí con esta de acá supongo tampoco es igual no bueno y ahora que hago para poder para poder desbloquear esa los verdes voy a tirar estas cosas de aquí no me sirven los cupones nunca nunca les he dado uso a ver qué bueno las es mmm si 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 que es eso no a ver quiero tirar esto de aquí a ver lánzate no puedo lanzar no puedo no puedo por qué no según también he entendido que bueno antes se me dejaba lanzar no puedo tampoco vender no bueno ojalá y algún día les dé uso no puedo no eso necesitaba un poco desaparecer no puedo ni siquiera tirar tampoco no quiero tirar que suena raro quiero lanzar eso que puede tirar suena raro tengo unas semillas piedras cofres no 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 ya no hay más ahí está iba a decir qué pasó yo pensé que se había cortado la búsqueda y todo eso cuánto tiempo se demoró 15 minutos 4 minutos en buscar pero qué bueno ahí se cortó un poco por el simple hecho de que por el simple hecho de que veis que se había apagado porque no encontraba la ventana de él y aquí saltando como que mejor pero vámonos tengo que empezar algo yo también me voy a quedar ahí viendo cómo puede no es que espero que espero algún día podremos crear ehh cómo se llama o sea cómo se llama esta persona o sea reina porndo ya ni equity o sea y dejo me concentro porque si abro al final no hago nada y solo estoy pasando en otra vez ah mira esto no hay nadie, si es que yo tengo o el pero sabes que no se que yo lo no hay, yo no, me agredito por fin mierda, soy malisimo para conseguir esto, a ver ¿pueden conseguir? olvidado a ver no tengo idea de por que soy tan mal de por que no soy mal si ven, yo no hago absolutamente no, yo no hago nada solo estoy pasando y por eso es como mejor bueno, eso digo, eso digo, eso digo, si no va a ver si que me va a crear a una, a una arena una arena no me acostume si no y probar que tal no es que ahora me faltan muchos personajes por probar pero es que si voy a probar y si que lo pruebo y si que lo pruebo no, que lo que es que se me dice porque al final ¡Suscríbete! ¡Ey! Se acaban sanando ahí abajo ¡A ver! ¡Sube! ¡Sube! A ver... Aquí no hay nadie... Ahí está tampoco... Tengo también que regresar... No soy muy útil para el equipo... No me importa... No me importa... ¡No! 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 Aun así... ¿cuanto tiempo llevaremos...? Creo que se acaban con un rango A Un rango de... ¿Cuánto fue acá? No he sido mucho la experiencia Normal Es que me mato a nadie Bien, pues era hora de sentarnos al líder O sea, como estamos bastantes, no creo que nos demoremos demasiado Cuidado Estoy... Ya es el sueño Como dije Como tomamos demasiado, pues... No nos llevamos a la más que no sé No nos llevamos a la más que no sé A ver, estamos con todos Como ya no se transformó No hay que cambiar por otra vez No hay que cambiar por otra vez Muchas veces menos valoran ¿Os dais cuenta de vuestro humor? No hay que cambiar por otra vez ¡Suscríbete al canal! 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 Un momento Un Un minuto de silencio ¡No voy a ir! A ver Y no terminan la mision No 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 es justo La parte de que, bueno, no aprimos demasiado, pero Bueno, ya voy 30 minuto No sé si hacer la La misión y ya no me queda voluntad, vamos a hacerle al total 2 videos de 40 minutos, al final termino haciendo como 3 videos, trataré de grabar un tercero y ahí lo dejo, ya que el día que viene pues va a ser muy pesado, sobre todo el fin de semana algo iba a ser aquí va a tirar esto, pero no valía porque aquí los cupones no son, yo creí que con los cupones podría reclamar algo pero por lo visto pues no es así que son todos estos no tengo idea a mi la exacto va un poco más rápido y se fue y ya me salí, no no me quería salir vamos, vamos, vamos voy a gastar objetos aquí y voy a gastar estas 2 piedras directamente y se me fue a ver vamos por favor ahí ahí y esta de aquí aquí se van a gastar ya está tengo más piedras necesitan un montón ya está vamos a seguir gastando objetos objetos no se puso no se puso a ver otra vez ahí y esta aquí ahí ahí está y aún tengo más piedras vamos a ponerle aquí vamos a seguir ya está ¿Cuánto me demoré? Lleva unos 30 minutos. Otro video de 40 minutos. Vamos allá. Y hasta ahora no subo ni un solo anime. Ya no hago nada. Mal acostumbrado. Haz algo. Deja de confiarme en un segundo. Ya dejadme conmigo. No sé si. Uff, si no me hacía nada teniendo esto, no me hacía nada No me hacía nada ¡Venga, me meto! ¿Se me ha? ¿Se me ha? ¿Se me ha? La misión ha terminado. Si se hagan pues ahorita no salgo ahí ya, pero no. Voy a terminar la nación El escenario Hace ya Hace Estoy hablando rarísimo el día de hoy Así no Así me cae a descompletar Yo tengo la misma técnica ¿Para qué? ¡Mierda! Siempre me cojo con mi patrón por tu culpa ¡Madre! 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? Si no te veo... Ya, ya la mataron Bueno No entiendo por qué... Dicen que me ganó demasiado Y es porque... Bueno, tienen razón Pero no va a ser ¿Por qué me cuesta demasiado? Pues no sé No tengo ya Técnica secreta ¡Mierda! 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 Si controla a una de las personas que deja de atacar al aire Estoy seguro de que me mataron a muchos de ellos Si es un ataque Si es un ataque Si es un ataque ¿Qué es lo que hace el ataque? ¿Cuándo lo usas en plan a otras personas? En plan a otros personajes En plan a otros personajes Y no por qué no ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo fue? ¿Cuándo ha Vamos a presionar. Pero bueno, no ha sido solo yo. A pesar de que le pegábamos entre los dos, no le matamos tan rápido. Y nadie lo va a detener. No hay nada, no hay nada, ni nada. No hay nada. del escenario, y ya hay que ir a cagar ay, salta y ya hay que ir a cagar eso es uno de las bestias que le esté usando así a ara tipo elésis que lo uso bastante yo creo que sí la llevo a una línea No voy a dominar todo por lo menos, eh... puedo felearme Ahora hay algún fail, de fondo, bonito Estoy seguro de que se grabe, si te doy de fondo Estoy seguro de que se hagan los difíciles de verme, y mucho mejor ¡Ah, jajajaja! Ya... ya supe el suficientemente lo que grabó, ya lo ve Ya me han cambiado de 100 mil quiso, pero bueno ¡Vamos! ¡No lo ve! ¡No lo ve! ¡La otra! ¡Prenzado nuevo! ¡Ven paso! ¡Toma esto! Ya, ya, ya se encargué, ya voy a... ...esquitarme con este de aquí. ¡Ya vamos! ¡Epa, no es verdad! ¡Nos voy a ir del... Ahí está, se puede estar encontrando a ese mínimo. Pongo 42 minutos, yo creo que lo voy dejando por aquí, o no sé. Vamos, se termine por lo menos la misión. No sé si, no sé si, no sé si. No sé si, no sé si. Eh... Un saludo, quiero ver qué va a ver. Uf, a ver, esto no es bueno. Voy a hacer un cometa de JCJ y lo voy cortando. Me faltó incluso para subir el nivel. Mañana lo haré. Igual ya no tengo tampoco puntos de preguntar así que... Bueno, sí tengo pero muy pocos. Ya mañana continúo con los videos antes de irme. Vamos. Ahí está. 42 minutos. Espero no demorar demasiado aquí. Matar o que me maten rápido, pero... Pero bueno. Lo debería darme un cambio de detalle. ¿Empezamos? ¡Vamos! ¡No sé si está! ¡Perfecto! Maldito campero Si No Ay que le he pasado, ay que le he pasado Yo le he pasado Oye hay que ir Muy perfecto Yo le he pasado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!